Bienvenido Pepe a Descanso, Disfrute y Golf desde Los Pedroches y nada más y nada menos que en el hotel La Casa del Médico de Villanueva de Córdoba. ¿Quieres entrar y lo hagamos viendo? Venga, pasa. Muy bonito, ya verás. Bueno, vamos a tener una jornada larga, dos programas divididos, un programa dividido en dos partes que se va a emitir quincenalmente y que vamos a disfrutar de cómo me gana este señor jugando al golf, como siempre. Tengo tres meses sin jugar, tengo un lío, ya te contaré. Y también vas a tener spa en Alcaracejos, golf en Pozo Blanco, visita a Hinojosa, cenas en el Restobar, os va a encantar. Digo, os va a encantar porque también está tu mujer escondida por ahí. Bueno, no sé si está escondida o ha ido a la farmacia o has ido a dar una vuelta. Para conocer el pueblo y podernos dar muestras. Vamos para allá, que nos lo dicen de una manera muy cariñosa y ordenando como debe ser mi mujer. Póngase usted ahí. Nos tienes que contar muchas anécdotas, la de Marruecos, que esa es muy importante cuando estabas en la selección de Gabón. Y con la actualidad que estamos más todavía. Pero vamos a empezar. Bienvenido al primer programa de descanso, disfrute y gol desde los pedroches con mi amigo Pepe Carcelero. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Bueno, María Luna, estamos aquí. Cuéntalo tú, que eres la de Turismo de Villanueva de Córdoba. Cuéntala Pepe y a mí, que yo no lo había visto. Pues estamos en el refugio antiaéreo, que el pueblo de Villanueva construyó para protegerse de los bombardeos durante la Guerra Civil. Bueno. Esta zona, lo que era la comarca de los pedroches, en la época de la guerra estaba controlada por los republicanos. Entonces fueron ellos los que mandaron construir este lugar. ¿Por qué se hizo aquí en Villanueva? Bueno, pues como he comentado, esta zona era republicana. Y en el año 1937 los nacionales ya dominaban la mayor parte de la provincia de Córdoba. Y esta zona estaba todavía en manos republicanas. Entonces, cuando se tomó Córdoba capital, se decidió que como el frente de la batalla en la zona de los pedroches estaba en Pozo Blanco, Alcaracejo, en Nachimorra, pues Villanueva de Córdoba fuera, sede del organismo orientativo de la República a nivel de la provincia de Córdoba y lugar de refugio. Ah, ya lío. Lógicamente. Claro, claro, tenía que... El sitio más seguro había que hacerlo. ¿Y qué tenemos que ver? Tenemos que ver túneles y todo, ¿no? Sí, pues mira, cuando en su origen, cuando lo construyeron, le hicieron cinco accesos. Sonaban las campanas de la torre a modo de alarma. Y todo el mundo corriendo, claro. Estaban los aviones y la gente, pues, accedía a través de esos cinco accesos a este lugar. Y ahora mismo estamos en la sala principal, pero tenemos algunos túneles muy interesantes que tenéis que conocer. ¿Se han mantenido bien o se ha tenido que restaurar la mayoría de ellos? Sí, pues mira, se han mantenido bastante bien, pero hay dos que están cegados porque no han sido restaurados. El principal problema que hemos tenido para poner en valor este lugar ha sido el problema del agua. Parece que dicen que cuando hicieron el agujero utilizaron dinamita. Y después del granito, pues está la capa freática de la tierra. Y ese ha sido el principal problema que han encontrado el internet para hacerlo visitable. Claro, porque tendrá agua seguro, vamos, sí. Sí, aquí hay agua. De hecho, hay una bomba que conduce el agua al exterior. Es curioso, en todos los pedroches hay agua, menos en el campo del bolso. Por mucho el bolso que intentan hacer ilegal, no hay agua. Pues es extraño, porque fíjate, nosotros, yo soy de Albacete, y nosotros en Albacete, en la zona centro, que también tenemos un túnel por el cual la gente escapaba desde la capital, que era Chinchilla, Monte Aragón, a Albacete, que era Albacete, 14 kilómetros de túnel. ¿14 kilómetros de la noche? Y, sí, por ahí la gente, cuando Chinchilla estaba rodeada por los moros, el marqués de Villena, que era el que tenía todo el poder en la zona de Chinchilla, Monte Aragón, para conseguir comida y conseguir, escapaban por el túnel, venían hasta Albacete, que era como un pueblo aldea de la capital, y ahora el problema es el agua. Ahora el problema es el agua. Cuando dice Luz, tienes que tener una, está yendo el agua, porque produce agua, pero Albacete, el problema es que hay, sobre todo en la zona más baja, que es el centro, en cuanto levantas, sale agua. Sí, qué curioso. Vamos a ver entonces esto, Luna. Vamos a verlo. Venga. Se llama como mi hija, María Luna. Eso lo tenemos que contar luego. Cuéntanos más cosas. Vamos andando por aquí. Sí, bueno, pues, como ven. Cuidado, no te caigas. El material, vamos, el material por excelencia de la comarca de Los Pedroches, digamos que el material con el que construimos la mayor parte de nuestro edificio, ya sean civiles o religiosos, es el granito. Y esto, pues, por ejemplo, es lo que podemos ver en las paredes del túnel. Y luego, bueno, pues la bóveda de cañón que se hizo con ladrillos que se hacían aquí en antiguos tejares. Para hacer esta obra tardaron ocho meses. Muy poco tiempo, ¿eh? Y bueno, pues participó... Rapidito, rapidito. Muy poco tiempo, ¿eh? Claro, la necesidad también. Ya estaban en guerra porque se empezó a hacer a finales del 37. Entonces urgía la construcción para poderlo utilizar. ¿Cuántos metros tiene Luna desde la parte alta a la bóveda? Pues... ¿Tendrá seis metros, ocho metros, diez metros? Sí, en torno a lo mejor a unos seis metros. Pero mira, la parte principal, que es la sala donde hemos hecho al principio, coincide con la zona de la plaza. Entonces, ellos después, bueno, para proteger más lo que es la sala principal, de toda la tierra que habían sacado de hacer el agujero, piedra, y además esto que son mozonas ganaderas, trajeron paja y lana. Hicieron pues una especie de túmulo para que si caían las bombas, amortiguaran el impacto. Amortiguarse, claro. Bueno, bueno, con lo que tenían resolvido. Está espectacular, ¿eh? Y además mira el mantenimiento que tiene con el granito, con el joli. Qué bonito está. Sí, y aquí para construirlo, pues eso, vinieron ingenieros militares. Mineros de la zona de Jaén y población civil. Esto promete tener a los mineros, que yo lo sé. Qué bonito, qué bonito y qué rápido y qué inteligente era la gente antiguamente. Claro, claro, había que buscarse a los janeles. Y este túnel da acceso a lo que sería la sacristía de la iglesia. La iglesia, en la época de la guerra, al ser esta zona controlada por los republicanos, fuera el mercado de gastos. Ah, claro. Que tenía doble salida. Sí. Por la iglesia y cuando no podían salir, salían por el acceso. Claro, normalmente todos los refugios suelen tener varias entradas y salidas. Sí, y varias salidas, sí. Porque claro, si una a lo mejor queda cegada por la bomba o queda inutilizada, para que la población... Por la bomba o por los que lo tiraban. Podemos ir un momentito a la Virgen de Luna, que además es el día... Bueno, el lunes fue el día grande, hoy estamos a miércoles. Y continuamos ahí un momentito, ¿te parece? Perfecto. Y según vayan viniendo personajes que le vamos a mantener en secreto, pues Luna va a ir contando distintos sitios, ¿te parece? Muy bien. Genial. No se vayan, saltamos y aparecemos allí. Bueno, pues aquí estamos, ¿no, María Luna? Estamos con tu Virgen y la de mi hija, María Luna. Vaya, vaya que sí. Estamos con... Yo me atrevo a decir que es la mayor devoción que tienen los habitantes de Villanueva de Córdoba, que sería la Virgen de Luna. Bonita, ¿verdad, Pepe? Es muy bonita. Es una imagen preciosa y, bueno, pues es muy curioso porque es una devoción supramunicipal. Nosotros la compartimos con el pueblo vecino, que sería Pozo Blanco, está a 20 kilómetros. Y, bueno, pues a lo largo del año, la Virgen de Luna está cuatro meses en Pozo Blanco, cuatro meses en Villanueva de Córdoba y cuatro meses en mitad de los dos pueblos, que es donde está su ermita. Sí, muy bonita también. Ahora, recientemente, el lunes de Pentecostés, el lunes 24 de mayo, vino la Virgen de Luna en Romería, pues desde su santuario hasta aquí al pueblo. Y para nosotros, pues fue el día más grande, para cualquier jarote o jacota. Jarotes, es verdad. Estábamos, perdona, estábamos hablando de que tal vez sea la Virgen con cara de mujer más andaluza o española del sur de todas las que yo he visto. Porque normalmente las imágenes, no sé, tienen como cara de Virgen, ¿no? Y esta tiene cara de guapa, de mujer guapa, pero de mujer guapa, ¿no? Sí, ¿verdad? Es sorprendente. La verdad que nosotros la vemos guapísima. No, no, pero... Tiene sonrisa, tiene sonrisa. No, pero es así, es que además tiene... no sé. Mira, aquí mientras está en la iglesia de San Miguel, cada dos semanas le cambian el traje. Y entonces, bueno, pues como he dicho, está cuatro meses en esta iglesia y no le da tiempo a ponerse todos los trajes que los devotos le han regalado. Está muy bien, pues... Pues es un placer, la verdad es que es muy bonita. Sí, sí. Y la iglesia es espectacular. Yo voy a rezar un momentín, nada, dos minutos si os parece, pero eso no lo vamos a sacar en cámara, ¿eh? Y con esto cerramos por primera vez en el primer programa la visita a Villanueva. ¿Te parece? Perfecto. Te volveremos a encontrar en los siguientes programas, ¿te parece? Claro, claro que sí. Y vamos viendo otros rincones, ¿eh? Bueno, pues Pepe, ¿nos vamos a hablar? Venga, vamos. Muchas gracias. Hasta luego. Volvemos ya. Club de Campo y Golf, la luna de Doñana. Teletrabajo y golf en plena naturaleza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. Siete kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía. Perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como links, con bánkers profundos y pequeños. Y grines de unas dimensiones mayores de lo normal y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a siete de esos 9 hoyos. Los apartamentos, con todos los servicios, están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias. Tres, seis, nueve y doce meses. Para más información, teléfono y whatsapp, más 34 722 11 3950. Y la web www.lalunadedoñana.com Sí, con ñ. Mail, info, arroba, golf, Andalucía. Complejo rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al complejo rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Parquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural, lajara.es Restaurante Restobar, teléfono 957 94 6979. Calle Villanueva de Córdoba 93, Pozo Blanco, Córdoba. Bar Restaurante Campo de Golf. En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable hoyo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches, te esperamos. Bar Restaurante Campo de Golf. Teléfono 957 39 2676. Y también 648 71 04 16. Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Hotel La Casa del Médico. Un lugar donde dejar que descansen los sentidos, lleno de paz y silencio. Confortable, acogedor y lleno de estilo. Delicada y señorial casa-patio, compuesta de 17 habitaciones. Cada una diferente y singular. Con todo un lujo de detalles. Nuestro huésped podrá disfrutar de un delicioso desayuno variado, compuesto de productos de la zona. Detén el tiempo con nosotros. Hotel La Casa del Médico. Teléfonos 957 120 247 y 699 426 729. Calle Contreras 4. Villanova de Córdoba. Hotel La Casa del Médico punto com. Centro Termal Los Pedroches. Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Combina las técnicas más avanzadas del termalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas. Baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches. Calle Pozo Blanco 37. Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609 403 017. Centro Termal Pedroches punto com. Club de Golf Pozo Blanco. Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba. Comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en agosto, tomando el aperitivo desde Madrid. Compresentado por Kate Echavarría. Un programa mensual, doble, edición quincenal. Personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes, puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas. Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al mes, una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos. 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones, buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo, sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un videolocutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, vengase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantéis a golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. José Antonio, gracias por recibirnos en tu casa, macho. Sí, en nuestra casa. Don Pepe Cacerén. Muy bien. Oye, ¿dónde estamos? Pues estamos en el complejo rural La Jara, que está en un pueblo del norte de la provincia de Córdoba, en el Valle de los Pedroches, que se llama Hinojosa del Duque, y bueno, pues nos atrevimos a montar todo esto y encantado de atenderos y a vuestra disposición para los que lo necesitáis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te enseñaron un poco, ¿verdad? Tenemos una antigua casa de campo que la hemos adaptado como un hotel rural, damos los servicios del hotel con la máxima calidad que podemos. Un hotel rural de calidad. De calidad. Porque se ve, ¿eh? Se ve una calidad tremenda. Vamos para allá, vamos para allá. Cuidado con muchos detalles, limpieza. Uy, que me llevo por delante las cosas. Oye, ¿esto qué es? Pues tú, un pequeño museo, un guadernet que hemos montado aquí, que son, bueno, pues sillas antiguas restauradas, la guarnición de enganche también la hemos restaurado nosotros y luego, bueno, pues traje de torero, la guitarra, pues... Además, eso es de tu yerno. Eso de mi yerno, exactamente. ¿Una puntilla? La puntilla, el estoque, las panderetas. Me decía castañuelas. Para ir ambientando, aunque llegue a mí, que se lo va a pasar bien. Si quiere descanso lo tiene, pero si quiere también ambiente en este tono, ¿no? Sí, sí. Un poco todo lo del caballo, del toro, del campo, de... Está muy bonito. La hípica, en fin. Va a sorprender mucho. Pero tú decías que había equivocado la procesión, que lo que te gusta no eran los toros. Me gustan los toros. De hecho, toda la vida me han gustado y de hecho he ido, toda mi vida he estado relacionado con los toreros. Yo, con Davos González, el pobre que en paz descanse, cuando decía, me voy de luna, yo le decía, yo me voy contigo. Y lo que pasa es que al final me fui para el fútbol, más que para el toro. Oye, que yo soy puertas, ya sabes. Pero sí tengo mucha relación con la gente del toro y con muchos toreros. Mucha amistad. Oye, qué preciosidad de casa. Vamos a colocarnos por aquí que se vea bien, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de la decoración, igual, un poco todo relacionado con este mundo, ¿no? Cuando el caballo, el mundo del toro. De pintores de Sevilla, por ejemplo, de Palomar. Qué bonito. Que un poco... Hemos cuidado este ambiente, ¿no? Sin pasarnos, tipo, un poco... No, no, pero está precioso. La verdad es que nos sorprendió el otro día cuando estuvimos aquí, se lo contábamos a Pepe, a Ancarnia, a su mujer. Lo bonito que tenéis decorado todo, ¿verdad? Y lo acogedor que es. Pues si queréis, continuamos. Sí, enséñanos una habitación. Una habitación. Y entonces me has dicho que eres del Atleti, ¿no? Yo del Atleti, sí. Sí que traemos a alguien del Atleti. ¿Te apetece? No sé si algo bueno o algo mal. Bueno, la verdad. Ahí andamos, ¿no? No, que es que nadie puede ser perfecto. La verdad es el Atleti. Escucha. Tampoco es eso, ¿eh? Sí, claro. Ahí... Yo tengo amigos de Atleti que son muy buena gente, ¿eh? ¿Este es? Ese es Borja. Ah, sí, sí. Es que me tengo que quitar la gafa, por si no, no veo. Sí, te he dicho yo quién era. Sí, me lo has dicho tú, se lo he comentado. Sí, me lo has dicho tú, se lo he comentado. Que tenemos todos los dos, cuando salimos a la puerta de Novillero todavía, salimos a la puerta del principio de Sevilla, entonces los machos y esos los tenemos ahí. Ajá. Y lo de Manzanares, cuando salimos a la puerta del principio, también tenemos ahí... ¿Qué habitación vemos? Pues mira, esto de aquí de la izquierda... Vamos a ello. Venga, pasad. Yo me quedo fuera para no molestar. Pues más o menos este tipo de habitación son todas las distintas... ...una escuela que ahora está, no sé, hoy pasada. Sí, sí, sí. Confundidos, señor. Yo me he invitado. ¡Eh, bien, 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 bien. Claro, 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 claro. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Y luego otro tipo de eventos, así que un poco... No, 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 no. No, 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 no. Porque tú no puedes hacer un sitio de esto solo para fines de semana y es por ahí que no. No, 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 no. Claro. Hay que... Sí, lo habéis hecho con medio tonel. Está en la silla del cura que cuando le echan al cura con el agua de la misa, ¿no? Le ponían agua, decía... Le decía, yo esto no me lo bebo. Entonces, él abría la trampilla y tenía ahí dentro su... ¡Qué bueno! Tenía pinta, digo, tiene pinta de tonel, claro, claro. Y tiene su sentido. Lo tiene camuflado ahí. Oye, vamos a cenar o vamos a grabar un poco, le enseñamos a Pepe algo. Aquí lo que el jefe quiera. Claro. Vamos a disposición del jefe. Venga, pues vamos a los jardines. Pues vamos. Que ya está todo el campo en un seco y aquí por lo menos se ve un poquito de... Pues venga, aprovechemos. Venga, a ver, tío. No se muevan. Que volvamos en los jardines. ¡Ya! He llegado a tener hasta cuatro caballos. Todos españoles. Todos españoles, ¿no? Todos españoles. Y me encanta. Y mi hija montaba. Y mi hija ya dejó de montar. Yo me fui... Cuando me fui a China, dije, ¿qué hago yo con los caballos? Que los tengo ahí en... Los tenía un amigo mío... Un amigo mío, bueno, en Equitalba. Yo pagaba todos los meses y tal, no sé qué, pupilaje. Y yo, pero sin poder montar. Mi hija, que montaba, dijo, papá, yo no quiero montar, no sé qué. Bueno, pues ya me quité los caballos. Bueno, ahora que ya he vuelto de Gabón y no sé qué. Me dice, mi hija, papá, con 30 años. Dice, voy a volver a montar a caballo. Yo, fíjate, firmamos en la selección española y Paco Roch. Un día me llama y me dice, oye, Pepe, ¿estás en Albacete? Digo, sí, claro. Digo, si ahora no tenemos partido, ni tenemos nada. Dice, te mando una yegua echada con un caballo de guardiola. Digo, ¿cómo? Que sí, que sí. No tienes un amigo en un picadero y tal. Digo, sí, pues el camión llega en una hora. Total, que me fui, efectivamente. Me llegó la yegua echada con un caballo de guardiola y ahí empezó toda la historia de los caballos. Los cuatro seguidos. Y mi hija montando, y yo, claro. Hasta que... Y aquí tenemos de todo, ¿no? Piscina, picadero. Piscina, sin querer, agua salada. Y por ahí están las pistas de competición. Allí tenemos una de salto y otra de doma, reglamentaria. La platita de toro, que si queréis... Sí, la vemos. Un segundito. Y la cuadra, que es de caballo español, o es...? La cuadra, lo que pasa es que mi hija hace un salto también. Ah, amigo. Claro, entonces tiene caballo de silla franco. Claro, claro, claro. Luego hay españoles y hay lusitanos porque están sacando caballo de deporte. Sí, sí, el caballo de deporte. Y están probando algunos cruces y tal para ver cómo nos sale a jugar. Muy bien. Que... Ella dice que son las que entienden de esto que... Que sí, crees. Que es lo que se lleva. Es lo que se lleva ahora y caballo muy bueno. Sí. De buen carácter... Sí, sí. La verdad es que el caballo lusitano es la repera, ¿eh? Y es bien bonito. Y cuando está verde es espectacular y cuando está amarillo, pues está amarillo. Yo tengo el... El directo... Es profesor de español en la Universidad de Kobe, que ahora se ha jubilado. Sí. Y la mujer era la catedrática de español también en la Universidad de Kobe. Son japoneses los dos. Y venían a España y vienen en cada una de las épocas porque dice que los colores que tiene España... Y yo le decía, pero en primavera, decía, no, 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 no. Cada época es espectacular. De color, ¿eh? Es que cuando está de primavera, pues está de primavera. Cuando está de otoño, está de otoño. Cuando está de verano, está de verano. Y son espectaculares. Y claro, lleva razón. Y son los... ¿Sabes quién lo aprecian? Los que vienen de fuera, más que nosotros. Sí, más que nosotros. Oye, ¿cuándo te echamos un toro ahí? Cuando... No, un toro no. Un ovillo. Para empezar, no estoy para correr. Está bueno. Y en esto te tienes que parar. Te tienes que parar, pues tiene que ser algo que te deje estar delante. Yo paso. Yo te veo desde la barrera. La inauguración nos acompañó Espartaco. Juan. Sí. Fue el padrino de la inauguración. Anda. Yo tengo mucha amistad con Juan. Muchísima amistad. Y además, dice... Porque le gustaría el novillo que se echó, tal. Y dice... Dejadme un capote y le voy a dar un... ¿Así? O sea que... Vamos. Te damos un muy buen día, también. Y... Muy bonita. Muy bonita. Yo tengo un íntimo amigo... Un íntimo amigo mío. Que está en... Está en Jerez. En... En la llevada de... ¿Militar o...? No, no. El... La llevada de toda la vida de Jerez, como se llama. No, no. En la... En la... En la cartuja. En la cartuja. En la cartuja. Sí. Y él es... Él... Lleva montando a caballo y tomando toda su vida. Porque ellos tenían... Tienen cuadro en el bocete. Se casó con una chica de Jerez. Que trabaja en... En ambiente en Andalucía. Y... Y se ha ido a la cartuja. Y fue torero. Y además... Un torero de... Y yo cuando íbamos así... Me decías... Pepe, tú... Espérate. Y cuando yo te diga... Sal. Y échate la muleta a la mano izquierda. Le das cuatro... Y sales. Y te vas. Y... Y así lo hacía. Llegaba y me decía... Échate la muleta a la izquierda. Y me decía... Pum. Tres, cuatro. Y decía... Hasta luego. Y me decía... No, pero dale otra y tal. Ha estado... Fantástico. Cuatro. Cuatro. Que venga otro. Precioso lo tienes. Espectacular. ¿Qué te pasa? Ven aquí. Ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Pero si no ladra y... Sí, hombre. Ellos primero marcan su lugar. Y luego si... Si el que... Si te huelen y ven que tienes buen carácter no... Yo... Yo es que mi infancia llegaba al retiro, macho. Que lo tenía al lado. No tenía más. Con lo cual, lo del campo... Ni idea. Que sea africano. Que sea... Inglés, cus inglés y portugués. Qué bonito es. Español. En pura raza española. El blanco. El blanco. Con el que... Con el que competía Rocío. El muy guapo. Hola. Qué bonito eso. Esa es una de las potras nuestras que hemos sacado por un... No nos tiren la cámara, eh. Hola. Uh. ¿Qué pasa? Si le gustan, eh. Lo que decías. Es noticiero. Esa es una potra que está ahora de 5 años. Estos son los tipos de caballos que estamos sacando. Es un caballo que tiene envergadura que... Qué bonita cara tiene, eh. Y un carácter muy noble. Y unos contrastes que eran... Que eran muy tranquilos y muy nobles, no? Sí. Está precioso. Este otro póker nuestro también. Feato... Vea, quito. Y te lo han puesto el señor. Que pasa, eh. Qué le pasa. Eh, el le pasa. Qué animal es más bonito Voy a coger aquello Están preciosos Más que se disfruta aquí Ya aquí Tiene un silla francés Este fue el que salta Estos son tremendos Yo la veo encima y digo Madre El tamaño del animal Y el carácter que tienen Si no tienen este carácter Te guiñan las orejas En cuanto te acercas Cálmate hombre Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Antilla Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Antilla Creamos hogares Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp Más 34 667 70 7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Les presento En dos minutos Los programas Que empezaremos A grabar Y emitir En junio Tomando el aperitivo Desde Sevilla Copresentado Por Antonio Ortega Un programa mensual Doble De misión quincenal Con personajes famosos Unidos al periodismo Los deportes La gastronomía Los toros La política La empresa Un resumen De todos estos personajes Puede verlos En este vídeo Cada programa quincenal Dura aproximadamente 60 minutos Los famosos Los famosos Cuentan sus vivencias Profesionales Personales Deportivas Realizando así Un programa Ante todo Divertido Muy divertido Nosotros Trescientos Trescientos mil oyentes En estos teléfonos Muchas gracias Y un saludo Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Si ustedes quieren las mejores rayas sociales Las mejores Con diferencia Si ustedes quieren una página web Mi negocio web Se lo va a dar No lo olviden Mi negocio web Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forson lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves coaching All Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Si no quiere que le persiga Que corra detrás de usted Suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Ah, y a Epica Española Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Bueno, Pepe, aquí estamos Vamos a jugar al golf Por fin, macho Tanto cachondeo De comida De cerveza Y el este Es un Una de esas, ¿verdad? Donde Lo que Hablan siempre aquí Y es verdad Es una de esas Donde no existe el tiempo Y es que te quedas aquí Mirando esto Y es una maravilla Bueno, parece fantástico Además, el entorno Ya de por sí Te invita a estar tranquilo Y relajado Y disfrutar Estamos en un entorno maravilloso En una de esas Donde no existe el tiempo, ¿verdad? Además, de verdad Te olvidas de todo De todo, ¿eh? Solo piensas en En mirar alrededor Disfrutar de la de esa Disfrutar del golf Fantástico el sitio Es un Idílico Para Para echar rato Y Y olvidarte de todo lo que Acontece Es un campo muy peculiar Es un campo municipal Ajá El campo municipal Más antiguo de España Y la verdad es que Te va a gustar Vamos a disfrutarlo Y luego hablamos sobre él, ¿no? Seguro que sí ¿Cuánto tiempo lleva sin jugar? Bueno, los miércoles Tengo partida de De amigos Tenemos un grupo de 42 Y todos los miércoles Organizamos A partir de las 2 del mediodía Organizamos partidas Qué bien Los miércoles Echamos un ratillo Yo llevo 3 meses sin jugar Yo no Ya voy poniendo pegas Para decirnos El porqué Ahora lo veo Ahora lo veo ¿Vamos al ataque? Venga, tiene usted el honor Venga, empezamos Allá voy Hay múrigan, ¿no? Lo que usted quiera Vas O sea, depende de lo largo que vayas Yo voy a ver si le doy ahí A aquello de la luz que hay ahí Eso Eso es de Pichampat Voy a acercarme Que se quede el polvo blanco en medio Vale Vale No estaba buscando un tío Mira, ya me han dejado uno aquí Los que han salido delante Me he ido para la derecha Mucho Por ahí, por ahí Por ahí va bien Ese es el sitio Muy bien Bueno Creo que la temporada del Atlético de Madrid Ha sido una temporada dura Porque En un principio Tuvieron Cogieron una renta Que yo creo que ha sido fundamental Para luego El desarrollo final de la temporada Porque En los últimos partidos La verdad es que Aunque es verdad que han tenido dificultades Los tres equipos que aspiraban A ganar la liga Tanto el Madrid Como el Barcelona Como el Atlético de Madrid Pero el Atlético de Madrid La venía muy bien La renta que cogió del principio Cuando ni Madrid ni Barcelona Estaban funcionando Y bueno Pues yo creo que ha sido Al final ha sido un justo campeón Y bueno Pues yo me alegro Por los amigos Que tienen un Atlético de Madrid Aunque no es tal vez El equipo que hubiera deseado Que hubiera ganado la liga Tal vez hubiera deseado Que hubieran ganado Los que van de blanco Pero bueno Al final Los méritos Que ha hecho el equipo De Rojo y Blanco Ha sido para ganar la liga Y son Justos Y merecidos Campeones de liga Así que felicitar A los atléticos Que de vez en cuando Pues también Tienen derecho A disfrutar Como siempre Vamos a disfrutar Los mismos Bueno Pues sabes qué Que yo Porque como no sé Cómo es esto Pues voy a tirar La manera 3 Voy a ver si la pongo allí Hacia el bánker De la De la izquierda Hacia el bánker Tiene ganas De la izquierda Pues pega una bola ahí Voy a ver si Vuelvo esta carrasca Por arriba La primera Sí Esa es la idea Pegarle por ahí Y bueno Las mujeres siempre Vais muy rectitas Para mí Si al centro Hay que jugar Pero para llegar Al centro Tienes que volar Aquí el El sitio La he perdido Pero iba bien ¿No? Perfecta ¿Ha caído bien? A la calle A la derecha Del bánker Que hay en la izquierda Vale Genial ¿Era el sitio Que buscaban? Pues sí Genial Yo por mucho Que piense No voy a conseguir Hacerlo Venga Fe Siempre has jugado bien No va a ser menos ahora Que vamos a darle caña En estos cinco hoyos Que ya está calentito Con relación al Real Madrid Después de De la temporada Que sin títulos Y la marcha De Zidane Del equipo Yo creo que El Madrid Tiene una ventaja Y es que el presidente Tiene Tiene mucha experiencia En cuanto a Qué tipo de entrenador Porque ya lleva muchos años Y ha tenido entrenadores De todo tipo Y de características Diferentes Sobre todo A nivel personal Y él ya sabe Que el equipo Necesita un tipo De entrenador Un tipo de entrenador Que sea afable Que sea Buen entrenador Pero que sea afable Que se ve bien Con la plantilla Tal vez que no Que no haya choques Entre entrenador Y plantilla Y creo que al final Pues ha optado Por recuperar A Ancelotti Que ya lo ha tenido Que ya Tiene la experiencia De haber estado En el vestuario De Madrid Que es un hombre Pausado Que es un hombre Con conocimientos Y que yo creo Que le va a ir bien El problema Pues que tal vez Ahí Todavía La experiencia No No le No sé si es que No le ha dado La experiencia Pero yo creo que ya Ha tenido algunos problemas Es que Tiene una plantilla Que al final Se va haciendo mayor Y entonces La renovación Debería haber sido De forma pausada Y de forma Un año Una renovación De un jugador Un jugador nuevo Que llega Y acertar Pues hasta ahora En ese aspecto Tal vez sea la dificultad Que está teniendo El Madrid Pero bueno Yo creo que Lleva muchos años Y seguramente Corregirá el tema Y lo que está claro Es que va a tener Que hacer un esfuerzo Porque tiene que Sobre todo A nivel de futbolistas A nivel de futbolistas Tiene que incorporar Dos o tres jugadores Que le vuelvan a dar Otra vez La posibilidad De ocultar A todos los futbolistas Oye Pepe Hoy a cinco Qué bien estás jugando Sí, claro Difícil el campo Para que bueno Mientras que va recto Te lo permite Pero no No está fácil Porque la hierba Todo lo que es el RAF Está súper alto Y tiene que ir muy rectito Te obliga A jugar muy recto A jugar muy rectito Como los pros Jugar rectito Nuestro caso Claro Como somos nosotros Cada uno somos profesional En una cosa Así es Bueno, pero disfrutando Hombre Y además Yo creo que nos han traído El tiempo ideal Nos han puesto Sí, nos han puesto Unas nubecitas Para que podíamos estar A gusto Sin calor Si pegaba el sol Sí, hoy sí Con calor Hubiéramos tenido Una dificultad añadida Estamos en el coche En San Fernando Un ratito a pie Y otro andando De vez en cuando Nos subimos con tu mujer Sí Y bueno Ahí tenemos El siguiente reto Los Cinco hoyos que quedan Ahí vamos Cinco Bueno Sin problemas Pues vamos a disfrutarlos Ahora nos van a ver Sufran Que aquí se pasa muy bien Hasta luego Adiós Os dejo aquí unas imágenes De todo lo que hemos vivido Un resumen Nada más que un resumen De lo que hemos vivido En este programa Y también de lo que vais a poder ver En el próximo programa Dentro de 15 días Por supuesto Detrás de esto Como siempre Una toma falsa Una divertidísima Toma falsa Por cierto Os esperamos Dentro de 15 días No os lo perdáis Pepe Bienvenido a descanso Y disfruta el gol Desde los pedroches Gracias por venir Gracias Tenemos una toma falsa Se te ha caído una araña Sí Sí, es verdad Es verdad Además me la estaba notando Por ahí Digo, joder Algo Escucha Si ves Radio Golf La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de misión Los mejores Y más conocidos colaboradores E invitados En nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en SoundCloud Te vas a divertir Les presento En 2 minutos Los programas Que empezaremos a grabar Y emitir En abril Descanso Disfrute Y golf Desde Atalaya Golf Un programa mensual Doble De visión quincenal Con personajes famosos Unidos al periodismo Los deportes La gastronomía Los toros La política La empresa Los famosos Pasarán 3 días Y 2 noches En la zona Generalmente Fin de semana Juegan al golf Cocinan Charlan Y cuentan sus vivencias Profesionales Personales Deportivas Realizando así un programa Ante todo Divertido Muy divertido Fomentando así El campo de golf De Atalaya La zona Y claro está Los patrocinadores Nosotros Puma3 Somos la productora De radio y televisión Online En español De golf Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Más de 700 programas emitidos En algo más de 4 años Desde distintos puntos De España y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año Una radio online Tres canales de Youtube 200 web propias Para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes En radio A través de podcast 280.000 televidentes mes En Youtube 180.000 seguidores En redes sociales Dos o tres programas Semanales Casi 400.000 oyentes Y televidentes Mensuales En toda España Primeras posiciones Buscadores De 35 países Sería un verdadero honor Contar con su patrocinio Juntos con este vídeo Les envío un escrito Con todos los detalles De nuestra colaboración Que estoy seguro Les va a interesar Para más información Por favor Contacten conmigo Mariano Puerta En estos teléfonos Muchas gracias Y un saludo Escucha Si ves Televisión Golf La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas Al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de emisión Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en Soundcloud Te vas a divertir Les presento en 2 minutos Los programas Que empezaremos a grabar Y emitir en abril Descanso Disfrute y golf Desde Los Pedroches Un programa mensual Doble De emisión quincenal Con personajes famosos Unidos al periodismo Los deportes La gastronomía Los toros La política La empresa Un resumen De todos estos personajes Puede verlos En este vídeo Cada programa quincenal Dura aproximadamente 60 minutos Los famosos Pasarán 3 días Y 2 noches En la zona Generalmente Entre semana Juegan al golf Cocinan Charlan Y cuentan sus vivencias Profesionales Personales Deportivas Realizando así Un programa Ante todo Divertido Muy divertido Fomentando así El campo de golf De Cozorlanco La comarca De Los Pedroches Y claro está Los patrocinadores Nosotros Puma 3 Somos la productora De radio y televisión Online En español De golf Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Más de 700 Programas emitidos En algo más de 4 años Desde distintos puntos De España Y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 Personas al mes 11 millones de personas A radio Una radio online Tres canales de Youtube Doscientas web propias Doscientas web propias Para oírnos Y vernos Trescientos mil Ollentes mes En radio A través de podcast Doscientos ochenta mil Televidentes mes En Youtube Ciento ochenta mil Seguidores En redes sociales Dos o tres Programas Semanales Casi Cuatrocientos mil Ollentes Y televidentes Mensuales En toda España Primeras posiciones Buscadores De treinta y cinco Países Sería un verdadero honor Contar con su patrocinio Junto con este vídeo Les envío un escrito Con todos los detalles De nuestra colaboración Que estoy seguro Les va a interesar Para más información Por favor Contacten conmigo Mariano Puerta En estos teléfonos Muchas gracias Y un saludo Escucha Si ves Radio Televisión Golf La radio y televisión Online en español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Producida por Puma 3 Más de ochocientas mil Personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de ochocientos Programas en cinco años De misión Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados En nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en SoundCloud Te vas a divertir Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching Golf And Televisión Muy buena Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos O creemos saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Alejandro Perich Director de Chile Classic Yo también Escucho Coaching Golf Radio y Televisión Les saludo Desde el estrecho Magallanes En Magallanes República de Chile Región Antártica Chilena Bajo la nieve Del invierno local Un abrazo a todos Adiós Soy Miguel Ángel Jiménez Y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión Un saludo Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de emisión Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en Soundcloud Te vas a divertir Juego Interior Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de Juego Interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir